Nivel 13. Clase 54. Liberación del Espíritu de Jezabel. Aprenda cómo es que opera y cuál es su estrategia. Parte 1. Bienvenidos mis amados a este su canal. Cristo Libera desde Seattle, Washington. Les saluda una servidora de este ministerio. Sé que esta transmisión será de bendición. Gracias por tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Que nos haces justos y aceptos en el trono de Dios. Por la sangre de Jesucristo. Gracias. Así que yo estoy ahorita en el trono de Jehová a los ejércitos. Juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y pongo también a Marta delante del trono en este momento, en este instante. Bajo la protección de Dios, del Altísimo. Bajo la cobertura del Rey de Reyes, señores y señores. Jehová a los ejércitos. Y en Jesucristo también. Igualmente a todos los hermanos ahí que me escuchan. Los pongo delante del trono de Dios. Todos están ahí. En este momento. Están en una sesión. En este instante de liberación. Convocados delante del trono de Dios. En la corte celestial. Es un tribunal. Es un tribunal de justicia. Para darle justicia a esta mujer. Porque es una hija de Dios. Que pertenece a mi Señor Jesucristo. Lavada con la sangre y cordero. Limpia. Justificada. Santificada. Por gracia. Por misericordia. Y ustedes también están allí. Ocupando lugar en la vida de ella. Por lo cual. Y con el fin de hacer justicia. Están aquí para obedecer en este tribunal. Y con el tal de que ustedes expresen sus derechos. Ya sea que sean derechos legales. O que no estén legales. De cualquier forma y manera. Ya sea que a ustedes les guste. No les guste. El orden es el orden correcto. Y el orden es el orden de justicia para esta mujer. Esta para Marta. Así que en el nombre de Jesús. Llamo al que lo representa a ustedes. En el mundo demoniaco. Llamo al demonio de más alto rango. Al demonio de más jerarquía. Y si algún estaba dormido. Porque lo puse a dormir la vez pasada. Despiertan ahora en el nombre de Jesús. Todo el mundo demoniaco despierta. En este momento. Y todos están aquí. Delante del trono de Dios. Despiertos y sujetos. A la palabra máxima. Que tiene la mayor autoridad. En todo el universo. Ok. Así que llamo al demonio de más alto rango. Las bolas pasadas. Según entiendo. Era hila o enojo. No sé quién está ahí. Quién es el demonio de más alto rango. Se ha cambiado. De nombre. De la jerarquía. Así que vuelvo a llamar al demonio de más alto poder. Y que sea de todos los demonios ahí. Ok. Demonio. Preséntate. Pasa demonio de alto rango. Pasa la oscuridad. Ahora. Inmediatamente al trono de la luz. Dejueba los efectos. Arrodíate delante del trono de Dios. Y estoy hablando contigo demonio. Ok. Puedes presentarte. Tienes que hablar audiblemente. Estás delante del trono de justicia. Todo lo que tú digas que es mentira. Va a ser pesado. Y va a ser castigado. Cien veces más. Cualquier mentira que tú digas delante del trono de Dios. Es mi recomendación. Dado que es un trono de los inteligentes. Será de bendición. Bienvenidos mis amados. A este es su canal. Cristo libera. Desde Seattle, Washington. Les saluda una servidora de este ministerio. Sé que esta transmisión será de bendición. Así que yo os doy. Juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y pongo también Marta delante del trono en este momento, en este instante. Bajo la protección de Dios, del Altísimo. Bajo la cobertura del Rey de Reyes, señores y señores, hermanos y ejércitos. Y en Jesucristo también. Igualmente a todos los monos ahí que me escuchan, los pongo delante del trono de Dios. Todos están ahí en este momento. Están en una sesión en este instante de liberación. Convocados delante del trono de Dios en la Corte Celestial. Es un tribunal de justicia. Para darle justicia a esta mujer. Porque es una hija de Dios. Que pertenece a mi Señor Jesucristo. Lavada con la sangre y cordero. Limpia, justificada, santificada. Por gracia, por misericordia. Y ustedes también están ahí. Ocupando lugar en la vida de ella. Por lo cual. Y con el fin de hacer justicia. En este tribunal. Y es el orden correcto. Y es el orden de justicia para esta mujer. Esta marca. Así que en el nombre de Jesús. Llamo al que nos representa a ustedes. En el mundo demoniaco. Llamo al demonio de más alto rango. Al demonio de más jerarquía. Y si algún estaba dormido. Porque lo puse a dormir la vez pasada. Despiertan ahora en el nombre de Jesús. Todo el mundo demoniaco despierta. En este momento. Y todos están aquí. Delante del trono de Dios. Despiertos y sujetos. A la palabra. Máxima. Que tiene la mayor autoridad. En todo el universo. Ok. Así que llamo al demonio de más alto rango. La vez pasada. Según entiendo. Era ira o enojo. No sé quién está ahí. Quién es el demonio de más alto rango. Se ha cambiado. De nombre. De la jerarquía. Así que vuelvo a llamar al demonio de más alto poder. Y que sea de todos los demonios ahí. Ok. Demonio. Preséntate. Pasa al demonio de alto rango. Pasa a la oscuridad. Ahora. Inmediatamente al trono de la luz. Dejubar a los ejércitos. Arrodíate. Delante del trono de Dios. Y estoy hablando contigo demonio. Ok. Puedes presentarte. Tienes que hablar audiblemente. Esta es la del trono de justicia. Todo lo que tú digas que es mentira. Va a ser pesado. Y va a ser castigado. Cien veces más. Cualquier mentira que tú digas durante el trono de Dios. Es mi recomendación. Dado que es un demonio inteligente. Supongo. De alta autoridad. Sabes que es su gestión. Y tú sabes que estás para obedecer. Pues que te sometas aquí en obediencia. Para que no seas castigado en ánimo profundo. Cien veces más. Supongo que es algo que tú no quieres. El castigo. Pues odio. Por naturaleza. Creo que tú no quieres castigo. Nadie quiere ser castigado. Por lo tanto. Es mi recomendación. Que tú obedezcas. Todas las cosas que se te estén preguntando. Tú las respondas. Ok. Demonio de alto rango. Preséntate. Del trono de justicia. ¿Quién eres tú? Puedes hablar. Habla rápido. ¿Quién eres? Me voy a hablar. Yo que soy Ira. ¿Eres Ira? Ok. ¿Eres tú el demonio más alto rango ahí? No. Ok. ¿Quién es el demonio más alto rango ahí? Hay un espíritu. ¿Un espíritu que amana? ¿O quién? ¿Quién es el de más alto rango? Es un principal. Un principal. Ok. Quiero hablar con un principal. ¿Cómo se llama? Es un espíritu que mata a profetas. Ok. ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese espíritu? Ese principado. ¿Cómo se llama? Es Jezabel. Jezabel. Ok. Bien. Voy a llamar a Jezabel. Ase a un lado. Entonces, mira. Y hablo con Jezabel. Jezabel pasa de la oscuridad ahora en el nombre de Jesús. Pasa. Ahora adelante. Estás en el trono de Jehová los Efectos. Estás en el tribunal. Ahora para hacerle justicia a esta mujer en la corte celestial. Ok. Arrodíllate ahí delante del trono de Dios. No le hables. Yo soy que te estoy hablando y tú tienes que obedecer. No le hables. Tú estás aquí para obedecer. No estás para ordenar nada. No estás para obedecer. O sea, tú estás haciendo justicia a esta mujer. Es una hija de Dios. Y tú estás ahí. ¿Tienes derecho legal de estar aquí? En esta mujer. ¿Tienes derecho legal? ¿Sí o no? No me la van a poder quitar. ¿Tienes derecho legal? ¿Sí o no? Si tienes derecho legal, expresa tu derecho legal. Y si no tienes, expresa. Responde entonces. A la pregunta que se te hace en este tribunal. Estás delante de Jesucristo ahora. Y delante de Jueva de los ejércitos. Así que. Estás sometido a la máxima autoridad. Su mamá me la ofreció. Ok. Ese es tu derecho legal. ¿Su madre la ofreció? Sí. Sí. ¿Cómo la ofreció? Su madre. ¿Cómo te la ofreció a ti? ¿Qué sabes? ¿Con moriría? Sí. Pero también porque tenía miedo de que ella muriera. Para que no muriera esta mujer que está acá. En su ignorancia. Me la ofreció. Ok. Te la ofreció en su ignorancia. Y dijo que... Dijo así. ¿Se la ofrezco a Jezabel? ¿Has decidido? No. ¿Cómo dijo? ¿Cómo crees que le va a decir así? No sé. ¿Para qué cosa puede pasar? En ignorancia. Tú dices que lo hizo en ignorancia. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo te lo ofrecieron? Hacia oraciones. Hacia oraciones. Hacia ritos. Para prosperidad. ¿A quién clamaba? Para sanidad. ¿La madre de esta mujer a quién clamaba? Ella creía que era a Dios. En realidad le estaba clamando a Satanás. Ella creía que era Dios. Y hablaba de la palabra Dios. Y realmente era Satanás. No hablaba de la palabra de Dios. Porque fue ignorante. Pero le hacíamos creer que lo que hacía era bueno. Ya. Se vistieron como ángeles de luz. ¿Ustedes? Así es cierto. Lo normal. Lo normal. Entiendo que entraste con derecho legado. Estás allí desde que esta chica nació. O desde el vientre de su madre. ¿Desde cuándo estás acá? Estamos tratando de matarla desde que la... Que la... Que la... No hemos tenido. Porque hay algo especial en ella que pretenden... O sea... Tú eres un principado. Déjame, déjame, déjame decir. Te entiendo bien. Tú eres un principado del tercer cielo. ¿Tú eres del tercer cielo o eres un demonio normal? No soy un demonio normal. Eres un principado. Eres un principado. Vienes del tercer cielo. ¿Te enviaron desde el tercer cielo para estar con esta mujer? Se me une a ella. ¿Ah? Se me une a ella. Se me une a ella. Explícate eso. Cuando me la dedican, siento derecho y tengo derecho. Ok. Ahora, entiendo que hay un principado Jezabel en algún lugar. En muchos términos se llaman Jezabel. Tú sabes eso, ¿verdad? Sí. Ahora, hay más. Supongo que hay muchos principados que se llaman Jezabel también. ¿Es así? Me llaman de diferente nombre. Sí, pero Jezabel... Sí. O sea, en otras palabras, hay muchas Jezabeles. Y tú eres una de ellas, de las muchas Jezabeles. Principados. Tú eres como una especie de estirpe Jezabel. Gracias, sirva. Tú soy de las que matan a los profetas. Sí, pero una... Sí, entiendo, entiendo. Tú eres de esa raza. De esas tirpes que matan a los profetas de Dios. Bueno, pero... Pero no pudiste con Elías, no pudiste, ¿no? Pero estamos para bloquear todo, todo aquel que Dios haya elegido y que le vaya a servir. Todo aquel que vaya a hacer daño en el mundo espiritual. Entonces, ¿tú viniste aquí para evitar que esta mujer sea abusada por Dios y la quieres matar? Siempre la he querido matar. Siempre. Siempre. Pero cuando esta mujer le dio por aquel ocultismo y todo eso. Estaba bien. ¿No la quisiste matar? No. Es que la teníamos muy cerca, muy muy cerca. Ya. Y lo que ella hiciera le iba a servir muchísimo a Satanás. Claro. Porque iba a ser un buen instrumento en las manos de ustedes. No queríamos adoctrinar la paz. Y no hemos podido. ¿Qué querían? ¿Convertirle esa sacutiza o en qué? O en medio. O que alguien dijo que era un medio. Hay una forma diferente. Hay una forma diferente. Y no te la puedo decir. ¿Diferente de qué? De usarlos. ¿De usar a quién? A los que tienen dones. ¿Diferente de qué? ¿Diferente a qué? A una sacutiza. A ella. Eso habla como medio. Como un puente. Sí. Eso es lo que querían hacer ustedes. Eso es lo que no me querían decir. Es que es diferente. No podrías comprenderlo nada. Es diferente. Ya. Pero, por decirlo de alguna forma, eso. ¿Y lo querían usar dentro de una iglesia? ¿Así? ¿O como puente? ¿O en qué sentido querían usarlo como puente? Usarlo dentro de una iglesia o al menos. No nos vamos a perder el tiempo usándola dentro de una iglesia cuando podamos hacer cosas mayores. ¿Por qué cosas mayores pueden hacer ustedes? ¿Con el mundo entero? Con los que tienen esos talentos. Como brujo, ¿no? Son menores. ¿Los brujos son menores? ¿Quieren usarla a un nivel mayor a ella? Hay cosas mayores. Bueno, sacerdotisa. Todavía está menor que eso. Todavía está menor, sacerdotisa. Wow. Tremendo. ¿Cómo se llama eso, entonces? Dale un nombre, por lo menos. Ya le dices un nombre, Adán. Medio. Cuente está bien. Ok. No tienes por qué estarlo diciendo. Bueno, ya está bien. Ok. Entiendo que el traste es que está bien con derechos legales. Adán, has escuchado cuando hacen invocaciones. Ella hubiera sido perfecta para eso. Pero no son los sacerdotistas. Necesitamos, 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 necesitamos gente que tenga el don espiritual que se le dio. Y entonces, su cuerpo, su mente, y todo, es usado por nosotros. Ahora, ese don espiritual que se le dio, se lo dio Dios primeramente. Claro, porque hemos querido matarla desde antes que naciera. Ok. Ese don se le dio desde antes de la fundación del mundo. Y hay gente que no viene con ese. En el momento en el que la... Y hay gente que no viene con ese don, otro sí. Exacto. Ustedes detectan quiénes son los que vienen con ese don y se enfocan sobre ellos. Eso es lógico. Claro. No necesitamos que le sirvan a Dios. Porque nos van a destrozar. No es... Es algo que viene ya desde antes. Y los necesitamos o matar o ponerlos de nuestro lado. ¿Y ustedes con el pastor Madrema? No, pero no tienen ese problema. ¿Cuál problema? Bueno, de esos dones así. ¿Sí me explico? ¿Cómo que dan vengadores? Sí, de esos dones así, que ya vengan con esos dones, que ustedes detecten eso, que desde niño los agarren y ustedes los orienten para una cosa o para otra. Bueno, no, estás... Estás... Estás bastante especial para Dios, pero tu ministerio es otro. No podemos tocarte en ese ámbito porque no estás para eso. Pero eso es muy especial. Y la verdad, no queremos tampoco que estés haciendo lo que estás haciendo. Bueno, pero tú no te acerco. Nos molesta mucho. Es claro, tienes que molestarlo, yo lo entiendo. Pero por tu culpa también tenemos bien vigilada esta iglesia. Y aquí hay muchos dones de eso, ¿verdad? Unos sí, no quizás. No muchos. Pero sí tienen otras cosas. Bueno.